Nos encontramos esta mañana acompañando al consejero, agradeciendo siempre la colaboración continua que hay entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería. En este caso nos encontramos en las horas de actuación de la glorieta, como muy bien ha explicado el consejero, se trata de la eliminación de la glorieta y convertirla en semiglorieta, de manera que accedemos más fácilmente a lo que es la manga. El tráfico va a ser más fluido, nosotros estamos trabajando también en el avance de nuestro plan de movilidad urbano sostenible y accesible, y estas obras colaboran y contribuyen a esa cátedra que se hizo en la que se estudió la movilidad de la manga. Buscamos siempre la desestacionalización de este entorno que para nosotros es fundamental, la mejora de servicios y estas son las actuaciones que van incluidas dentro de ese proyecto global de mejora de la manga. Presentamos las obras de la Rotonda del Caballito que tienen el objetivo fundamental de eliminar los atascos en la manga. Los atascos en las entradas a la manga se producen fundamentalmente por las retenciones de tráfico, por las pequeñas paradas que hacen los conductores cuando se encuentran obstáculos en la vía principal, y estas obras están encaminadas a despejar esos obstáculos. Están destinadas fundamentalmente a hacer más fluido el tráfico de entradas a la manga y de esa manera poder eliminar los tradicionales atascos que siempre están metidos en el imaginario colectivo de todos los visitantes de esta maravillosa población. Estas obras se encuadran dentro de la manga 365, que es una actuación cofinanciada con fondos FEDER, una forma de hacer Europa, que está destinada a convertir la manga en un destino turístico los 365 días del año. Tiene cuatro líneas de trabajo. La manga Conecta, que consiste en digitalizar todos los servicios de la manga. La manga Abierta 365, que está destinada a garantizar que se puede utilizar los 365 días del año. La manga Se Disfruta, que está destinada a hacer espacios de ocio y disfrute a lo largo y ancho de toda la manga. Y esta, que es La Manga Se Mueve, que el objetivo fundamental que tiene es facilitar y mejorar la movilidad y hacerla mucho más sostenible dentro de este paraje turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!